Música Buenos días amiguitos del minecraft y bueno estamos aquí en la boca del dragón oh yeah y bueno que vamos a hacer hoy pues nada más y nada menos que seguir con lo mismo de siempre pues seguiremos aquí en nuestro cultivito de caña de azúcar plantando y replantando para hacer librería y además estoy bueno matando a enderman para pues para seguir consiguiendo ver las enders para buscar el portal al fin total que bueno vamos a comenzar en 3, 2, 1 y ahí estamos venga al lío que se va el tío bueno ahora ya sabéis que no corre tanta prisa el 3, 2, 1 porque de alguna manera pues lo más que tenemos que hacer es esperar a que crezcan las cosas y estar pendientes del día y por como vemos en el reloj de día estamos a mediodía casi así que pues bueno voy a empezar a hacer caña de azúcar toda esta caña de azúcar vamos a empezar a hacer libreritos para hacer libreritos pues necesitamos no eso no vamos a ver jolín bueno tengo que aclararme mucho con los controles pero bueno es así hacemos papelujo y pues nada poco más no podemos hacer nada más la harinita esta la vamos a dejar ahí y vamos a dejar esto bueno tenemos otro 10 de caña de azúcar por aquí vamos a cambiar la caña de azúcar por esto y me he dado cuenta de que el casco de hierro está casi a la última pero no tenemos ningún yunque hecho que significó esto que vamos a hacer un yunque para arreglar el casco no vamos a hacer otro casco cuando termine porque de hierro como andamos 61 tengo aquí más 6 en el inventario más otro 26 aquí podríamos hacer un yunque sí por qué no pero ahora mismo no me hace falta así que no lo voy a hacer ahora mismo pues nada pues sí vamos a seguir entonces con lo que estábamos haciendo voy a poner a cocer esto vale vamos a sacar estos pollos 5 pollos vamos a meter carbón y eso es aquí y aquí que tenemos vale voy a poner a cocer estos 6 de hierro y vamos a seguir haciendo que he cogido yo más cañita de azúcar maniático que soy vale así pues sacamos papel ajo como andamos de piel a todo esto porque ya estamos vamos a seguir haciendo cositas no tengo pieles aquí tenemos 4 nada más de cuero vale necesitaría vaca para hacer la librería lo cual pues me parece que va a ser un poquito difícil de conseguir así que lo que voy a hacer también es buscar las vacas muy bien pues vale vamos a dejar las cosas en los cofres vamos a dejar el papel y los libros aquí no sé si tengo algún libro más qué encantamiento teníamos en los libros caída de pluma y suerte vale y golpeo vale prácticamente nada muy bien pues nada vamos a dejar de comida como voy de comida voy fatal vamos a llevarnos algo de comida creo que estaba aquí sí aquí tenemos los 8 que acabo de cocer nos vamos a llevar este arquito flechas no las flechas no me las quiero gastar pues vamos a dejar las flechas por aquí y el arco también ya que no lo vamos a gastar en este momento y vamos a seguir picando un poco ¿no? porque de reloj de día veo que vamos un poquito bien de sobra de tiempo y lo que yo voy a hacer es un pico de hierro ya lo tengo aquí vamos a seguir picando un poco en lo que yo quiero que sea mi trampa para mobs que yo mal recuerde estábamos ¿qué estábamos haciendo? vale sí me le he piqué aquí carbón como el que no quiere la cosa y vi que estábamos dentro ya del tiempo y voy a picar el hierro obviamente el hierro me hace falta aunque solo sea para hacer picos de hierro no por toda cosa pero por lo menos por lo menos recogelo no vamos a dejar el hierro aquí que nos puede venir bien y bueno pues tenemos hierrecito para hacernos otro casco y para hacer cosas aunque ya os digo fue un hierro ahora mismo no nos falta y pues tener vigilando el tiempo para cuanto esté el momento preciso viendo que me falta hacerme una espada me voy a hacer una espada incluso de diamante sí me voy a hacer una espada de diamante antes de salir otra vez a la calle para matar a los endermans un poquito más rápido ya que los endermans sí tienen bastante vida pues pueden matarlos rápido vamos a tapar esto uy aquí ahí dentro no sé si había alguna bueno no sé si había alguna antorcha pero bueno yo creo que no afecte a la generación de mobs cuando uy cuánto hierro por dios otra cosa no pero hierro no nos va a faltar no no sé si habrá alguna antorcha estaba diciendo pero no creo yo que afecte a la generación de mobs el que haya una antorcha ahí vamos a poner aquí también tal que así así y así y así vale muy bien vamos a coger este carboncito y empezar a hacer otro para abajo de otra altura vamos a poner una antorcha aquí temporalmente obviamente y cogemos este carboncito si no rompiera la antorcha pues seguramente vería durante más tiempo pero como yo soy mucho de romper la antorcha pues me la cargo y ya está vale estoy todo el rato vigilando obviamente el tiempo el reloj de sol ya que no quiero perder ni un segundo de noche buscando endermans vamos a romper ahora esto bien uy y ponemos esto aquí vale y yo creo que voy a empezar a hacer lo siguiente sin más preámbulos voy a coger la pala voy a empezar por aquí y como vamos de sol vale vamos bien otro par de profundidad yo creo que estaría bien vamos a ver quitamos esta lenisca arenisca no es arena es arena normal vale muy bien tengo espacio en el inventario ¿no? ¿la estoy cogiendo? sí vale ahora me he acostumbrado a escuchar el mío 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 de de la otra serie de de full diamond respi que está bastante interesante no que le eché no voy a darme publicidad porque no ahora mismo tampoco sé qué decir de la otra serie pero bueno está empezando así que tampoco tiene mucho que contar pero bueno por lo menos ya estamos prácticamente completos y si estoy pillando un poquito supongo que tendré que bajar a la mina ya sé digo tengo que buscarme un castillo en esa serie o algo para hacerme la casa porque una vez que tenga la casa pues ya empiezo a guardar materiales si no guardo los materiales pues pillo porque voy a pillar obviamente porque no me queda más remedio que pillar y pues eso no es cuestión de estar pillando me estoy colando para ya no vale y bueno pues vamos a seguir pillando ahí estamos no sé yo si esta sala será lo suficientemente grande para pillar Endermans ojalá y que sí ojalá pero bueno vamos a picar que eso se nos da bastante bien y tengo controlado el reloj lo tengo controlado que no se nos haga de noche y estemos aquí dentro que yo quiero salir a la calle porque si no aquí pues no hacemos nada y pues a ver si pillamos algún bicharrago bueno estoy en dificultad ¿verdad? sí además sí ahora tengo el candadico echado y no puedo cambiarlo y bueno hoy sí tengo internet como ya habéis visto hoy sí tengo mi skin así que pues no pues pues eso que no puedo cambiar la dificultad quiera o no quiera así que vamos a picar y picar y picar y contra más piquemos pues mejor no canto mejor me controlo y no canto porque si no voy a acabar asustándolo a todos y no es cuestión y me voy a ir de aquí ya eh sí y ya porque voy a hacerme una espada de diamante ya os digo para enfrentarme más fácilmente a los endermans y eh voy a pues eso colocar la espada coger la espada de diamante y eh porque la hierro está que ya casi que muere me la voy a llevar aún así voy a dejar la roca que me sobra eh bueno he dejado también el hierro no pasa nada el cubo de alguno le voy a llevar que me puede hacer falta y vamos a coger un par de diamantitos uff que escaso voy de diamante bueno eh la armadura está bastante bien así que no creo que le pase nada un palito un par de diamantitos piripim eh piripim y tenemos una espada de diamante que nos vamos a ir ya está de noche jolín que rápido vale mmm vamos a coger esto no ahora cuando vuelvo lo cojo y bueno ya sabemos el método más o menos es el de vamos a un pollo le tiramos un huevo ahí estamos el de tirar por aquí por el desierto para allá que es por donde parece que están los llevo los pollos de verdad sí vale que estén aquí a la vista que puede ser que me hagan falta bueno el zombie pequeño el zombie pequeño no quiero tocarle yo lo mío es matar cosas grandes ahí estamos matamos ese ven ahí está eh no el zombie bueno vamos a matar al zombie pequeño porque si no son un porculero zombies pequeños gracias y vamos a comernos un chuletito una patita de cordero que nos viene bastante rica y vamos a tirar para allá en busca de los endermans que vamos ojalá y se me tropice alguno porque más para decir el ojalá con ese tono pues no lo sé vale el casco está ya casi a la última pero bueno tampoco es que proteja ninguna barbaridad vale vamos a seguir parante digo yo que algún momento ahí hay un enderman vale ahí estamos le apunto a la cabeza ni me hace caso será cabrón ahí está ahí está ahora sí ahora sí ahora viene cabreado viene todo cabreado viene todo cabreado yo viro por bajo yo viro por bajo te pego 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 muérete muérete una perla una perla un zombie un zombie un zombie es que la perla sí vale tenemos una tenemos una bien hoy pinta bien el día uy casi eso por arriesgarme he visto un enderman no vale lo que estoy viendo es que voy a pillar y que no sé en qué dirección tengo que ir creo que es para allá para allá para volver a casa vamos no para otra cosa solo me faltaba perderme pero no yo creo que no no me pierdo vamos a recuperar vida vamos a matar este zombie este zombie no este esqueleto ahí estamos no pues nada por recuperar flechas porque todos estos bichos podan flechas y todo eso viene vino ahí estamos ahí estamos ahí estamos un zombie un creeper que diga joder no le he hecho el golpe al salto del creeper vale y seguimos hacia allá yo creo que sí no me des por favor no me des por favor ahí estamos vale todas estas cosas raras me suenan comemos un poquito ya sí sé que me están disparando vale pero no veo endermans muy bien perfecto un zombie de colorines este lo mato yo no bueno porque si me suelta una vieja de armadura encantada pues me la quedo y matamos al zombie al creeper estoy expandiendo mucho mi terreno ¿verdad? estoy yendo muy lejos bueno no pasa nada yo creo que no me pierda o seguís para adelante bien me ha dado un peto no me he dado cuenta lo llevo ahí bueno no me va a servir para nada porque no me ha encantado media huerta yo creo que ya hemos andado bastante para allá cada día un poquico más yo vamos haciendo reconocimiento del terreno cada día andamos un poquico más y bueno como habéis visto he mandado un par de zombies y ya tenemos estos de zombies hasta las narices es lo malo de toda esta generación de zombie nueva y pues nada vamos a seguir para adelante eso es un esqueleto hola 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 que diga Dios no me ha dado nada bueno paseo para adelante dirección a nuestra casita y bueno pues íbamos reconociendo el terreno y otras cosas aunque ya os digo poco poco reconocimiento que hacer si no fuera corriendo pues seguramente no gastaría tanta comida pero yo tengo que correr si no no me queda gusto parece mí parece mí así que pues bueno seguiremos corriendo a nuestro sanasana y tenemos nuestra nuestro templo hecho polvo y ahora voy a tirar hacia allí porque es un enderman amigo mío amigo mío no te huyes me será cabrón no huyes bueno pues nada se quería huir se quería huir quería huir de mí él así mismo no se huye hola 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 ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estás? ahí estamos aquí estamos aquí estamos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? hola amigo hola amigo hola ¿qué haces? gracias por tu perlita de ender Dios te la pague con una muerte de oveja rosa no quiero matar a la oveja rosa vale vamos a comer que me faltan corazones si tuviera aquí el mod ese de ponerme corazones pues me pondría alguno pero además creo que se hace totalmente mal estoy haciendo unos cuantos unos cálculos muy raros yo bueno pues ya tenemos dos ojo le encuentro zombie paso de vosotros de vuestra face bueno ya hemos encontrado zombies en el desierto en cualquier sitio así que tampoco voy a ponerle mucha importancia a lo de alejarme o no de aquí es más al hecho voy a estar más pendiente al hecho de estar por aquí andando por desierto que es zona donde se spawnean fácil los bichos y ya está ahora tengo que tirar hacia atrás recordad para volver a casa hacia atrás me quedan 6 pollas el tiempo de sobrevivir esta noche si sobra yo creo que me sobra para sobrevivir hola hola otro 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 enderman hola amigo hola 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 gracias por venir gracias por venir gracias por venir yo te quiero yo te quiero pero muérete 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 ahí estamos otra pila de enderossi madre mía que noche más productiva vamos a ver por donde nos tiramos porque no quiero pillar porque no quiero pillar y estoy pillando ¿sabéis? eso de haber perdido tres corazones vamos a comer es para mí es pillar vamos a seguir para adelante vale no perdemos de vista las cosas vamos a matar este uy no te doy vale vamos a matar este ¿por qué lo mando? ¿cómo puede soltar una flecha? no es por otra cosa no es que esté buscando venganza ni nada porque sean unos puñeteros los arqueros no son unos puñeteros los arqueros que son unos puñeteros campers pero no son unos puñeteros ¿por qué mato a los creepers? yo que sé lo mismo algún día me da por hacer más TNT yo que sé no lo sé vale es un lagazo del fraps no veo ningún ningún amigo mío vale estaba viendo la situación esa ovejita me mola la cantidad de vida siempre está por aquí si no vas para allá vas para acá yo creo que es la misma vamos no creo que sea que haya más de una podría comprobarlo digo yo a ver si es la misma o es jolín que he ido más por el sitio de desierto empinado ahí estamos vale vamos a ver si encontráramos otro enderman ya pues no tengo nada tres pelas de enderman me he quedado sin casco no tres pelas de enderman en una noche está bastante bien y me queda poco ya va a salir el sol pronto bueno no pasa nada nosotros seguimos buscando endermans que vienen bastante bien y pues nada ni más ni menos vamos a seguir a bidigi y bidigi eeeh si bueno puede ser la última pasada ya esta noche vamos a ir tomando para allá voy a comerme un pollo muy bien vamos a ver la última pasada para allá y nos volvemos y ya nos vemos a casa si no encontramos nada rápido jolín que torpe que estoy esta noche bueno esta noche si estoy de noche esta noche de minecraft venga bueno parece que no hay más nada nos vamos para casa hacia la salida del sol y creo que podría incluso seguir buscando el portal al fin porque obviamente perlas me van a faltar un montón ni más ni menos pero bueno si vamos localizándonos en el camino pues eso que tenemos ¿no? eso que vamos ganando vamos a comer y además si encuentro un lugar donde haya vacas pues me pego una panzada de patas vacas que tampoco me vendría nada mal la verdad porque necesito el cuero y necesito comida casi urgentemente no urgentemente pero casi porque no sé tampoco sé la verdad cuánta comida me queda en casa a ver si quiero subir please vale bueno yo creo que estamos ya llegando sí ya estamos llegando no confirmo pero sí vale sí ahora sí confirmo vale los pollos también dan comida ¿por qué no? vale los pollitos por aquí ahora los voy a matar por calimento no voy a matarlos por flash vamos a ver recogemos esto aunque supongo que tengo que tener más carne de pollo no parece que me la voy comiendo también podría coger el pan digo yo ¿no? y no matar tanto pollo vamos a ver cogemos aquí el trigo ño ño ahí estamos y tú vale y cogemos ese tengo semillas ¿verdad? de sobra de sobra plantaremos semillitas de sobra de sobra vale ahí estamos bien perfecto vámonos vámonos y vamos a ver qué comida tenemos vamos a hacer recuentos de materiales vamos a hacer lo que necesitamos hacer de primera aquí tengo otros cinco polletes que nos vienen divinos vamos a poner uno alguno suelo cocer no bueno ya no me da la media de fuego ya tengo que meterlo tengo algún pollete más por aquí para cocer tengo cuatro de carne para cocer tengo un peto que voy a dejar por aquí tengo 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 de todo tengo 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 de nada vale no tengo de nada y tengo de todo diez flechas oye hemos conseguido algunas flechas esta noche W7 que puedo transformarlo en polvete de W7 para hacer crecer las cositas estas tengo un polvo de llama y una perla de ender que voy a usar ahora para jugar un poco con ellas y las semillas las vamos a dejar aquí donde están las semillas aquí vale supongo que tendré semillas a lo mejor en el otro lado pero bueno podemos hacer unos pocos panes así como dos vale no vamos a hacer panes casi ah tengo 18 aquí vale vamos a hacer panes para que no nos parten por lo menos tenéis comida 6 8 panes vale y no tengo más trigo verdad no tengo más caña de azúcar la tengo debería de tenerla por aquí bueno a lo mejor la tengo en el otro cofre la caña de azúcar no vale voy a voy a voy a que tengo aquí voy a meter los ponchos los ponchos vale ocho de pollo voy a ver para donde tira la perla de ender voy a sacar esto aquí y bueno sabemos no que la perla de ender anda en esta dirección de aquí hacia allí voy a irme para allá un ratito hasta una zona que conozcamos no que pueda decir yo esta es la zona marcada no sé no voy a desviarme mucho de mi rumbo es hacia allí voy a tirarla desde el templo por ejemplo si por qué no desde el templo desde lo alto del templo voy a tirarla otra vez a ver hacia dónde va supongo que no habrá variado uy podría haber subido un poco más venga no variará mucho su dirección vamos a hacer la ojo de ender muy bien lo hacemos así y vale perfecto eh eh porque se ha vuelto hacia atrás no te rompa no te rompa vale esto es tope raro eh vale vale se ha roto vale eso me ha tocado un poquillo la moral ¿por qué? porque ahora me estaba señalando hacia allí vale está tocando el timbre lo sé estaba ya esperándolo bueno lo hemos marcado aquí nos vamos a quedar aquí uy ¿por qué hago yo así? vale vamos a hacer así paramos el cronómetro y bueno eh ¿qué más voy a decir? para los que van por la mañana buenos días para los que van por la tarde buenas tardes para los que van por la noche buenas noches para los que estén hayulleando buen apetito como yo aquí hayulleamos un poco y bueno nos vemos en el próximo gameplay de la boca de dragón estoy un poquillo raro mosca con las perlas de ender porque yo para mí quedaron en otro sentido y ahora me vuelven hacia atrás así que pues quien sabe lo mismo tenemos en el templo debajo de la casa no porque lo hubiera encontrado ya pero bueno así que bueno poco más si me dais un respilad ya sabéis que me alegre es el día y ya está nos vemos y sale chau chau